Buen día, hoy estamos acá bajando nuestras bordadoras marca Maya porque son bordadoras que no son marca blanca ¿Qué quiere decir marca blanca? Que las personas van, compran a la China X máquina bordadora y le ponen el nombre de su familiar, de ellos o le ponen cualquier otro nombre Entonces, aquí estamos trayendo nuestras bordadoras marca Maya Así es como llegan las bordadoras En este momento las vamos a bajar, nos dirigimos hacia la bodega pero lo bueno y lo mejor es que lo bueno lo ocupan bastante Estas bordadoras ya están vendidas Y esto era lo que les quería mostrar Cómo nos llegan, qué proceso tenemos que hacer El cuidado con que lo hacemos porque las bordadoras directamente llegan empacadas en su huacal Yo no tengo ni que ponerme a ensayar porque ya vienen ensayadas y allá de la China con muchas horas de uso Y cuando me llegan acá, yo las bajo acá en este montacarga las monto acá en el carro las monto en el carro y directamente voy y se las llevo Les armo la máquina, se las pongo a funcionar y es con todo Bordadoras marca Maya, estamos en Colombia, estamos en Pereira y es muy sencillo traer las máquinas bordadoras Lo difícil es hacerlo sencillo